y comedios.com. Seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, como todos los jueves, de 18 a 19. Acabo de advertir que nuestra intro sigue diciendo 17. ¡Epa, epa, epa, epa! Ahí vamos a cambiarlo para el próximo jueves. Es de 18 a 19, acá por Ecomedios AM1220. Y todas las plataformas digitales estamos en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch. Bueno, de todo, de todo. Y también recuerden que este programa se repite en la radio del campo punto com, por supuesto, mañana y el día sábado en dos ediciones. Muy bien, quien les habla, Lía Gelfi, les da la bienvenida. Y saludo a mi co-conductor, compañero de programa, Alejandro Winokur. Buenas tardes, ¿cómo estás? Que hoy no estás acá en el programa, como ve nuestra audiencia que nos mira. Hola, Lía, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar contigo, aunque no esté ahí presente. Sí, hoy es un día especial en el que se está celebrando el Jueves Santo. Esta celebración cristiana también. Esta semana, ya hace unos días, en realidad, arrancó el Ramadán de la comunidad musulmana. Y no sé, en el calendario de la comunidad judía y de la fe, creo que se está celebrando este fin de semana. Buenas tardes, mañana por la noche. Ok. O sea que para toda nuestra comunidad es un fin de semana de reflexión y de introspección también, sobre todo para aprovechar en estos tiempos tan revueltos, personales, de país y del mundo que estamos viviendo. Así que es un buen momento para eso y vamos a estar invitándolos también para que nos acompañen, a cada uno de nosotros, en la fe que cada uno tenga. ¿Sí? Ale, bueno, tenemos un montón de contenido, pero en primer lugar le quiero dar la bienvenida a Leonardo Wagner. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Lía? ¿Cómo te va? Y a toda tu audiencia. Ale, ¿cómo andás? Muy bien, un placer tenerte en el programa. Gracias, chicos. Me indican que tengas... Tenés que estar un poquito más cerca del micrófono, Leonardo. Aprovecho para presentarlo. Leonardo es presidente del Departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Unión Industrial de Quilmes y director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalés, además abogado, consultor de Pymes. En fin, tenés un amplio conocimiento de todo lo que tiene que ver la industria desde hace muchos años, Leo. Así que es un placer tenerte. Y tenemos varios temas que nos gustaría, que estuvimos pensando, que nos gustaría aprovechar tu presencia. ¿Querés comentar así título nada más? Qué presentación. Bueno, también son muchos años, ¿no? Te cuento un poquito lo que te propuse para tratar de ver el temario, hablar un poquito de la realidad urbanística de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el enclave industrial más potente del país. El problema que a veces generalmente se transforma en un ancla para el desarrollo, que es la erradicación industrial, el nomenclador de actividades, entre otras cosas. Después te quería comentar un poquito el tema que estamos padeciendo del suministro de gas, energía en concepto como cuestión estructural. Y después, bueno, si tenés tiempo, te quería comentar un poco algo que está muy de moda estos días, el tema de los bloqueos de los gremios, cómo funciona esa herramienta gremial, a veces distorsionada para otros fines. Muy bien, muy bien. Bueno, temas importantísimos, Alejandro, que en este día vamos a estar tocando con Leonardo. Temas picantes. Sí, picantes, picantes. Me encantan para que podamos hacer un ping-pong, un ida y vuelta con él. Tal cual. Y si tenemos tiempo, bueno, les contamos que en nuestros breves de parques del día de hoy tenemos 11 noticias elegidas que resumen la actividad que se desarrolló en la órbita de los parques industriales y de las pymes, radicados en los mismos. Y vamos, tenemos, digamos, mencionados a San Nicolás, 25 de Mayo, a Edo, Pilar, Pernalesa, justamente, Quilmes, Parque Industrial Suárez, Chivilcoy, Parque Industrial de Bursaco, todos de la provincia de Buenos Aires, pero también de Bariloche y un repaso también del Programa Nacional de Parques, que en la medida que tengamos espacio en el programa vamos a ir compartiendo algunas de estas informaciones. Alejandro, ¿tenés algún datito o nos metemos ya con estos temas picantes, como vos los caracterizaste? No, solo un tema, salió la encuesta, fue publicada ya la encuesta que organiza la UIA, la UIAJO, con la, perdón, con el involucramiento de UIA Joven, y la verdad es que traen datos de la industria en general y de las empresas y de empresarios y cómo están viendo todo el contexto, lo que está pasando y las perspectivas que tienen para este año. Como es muy intenso y hay mucho dato duro y muy interesante, te propongo que dejemos para próximo programa dedicarle un tiempo a estos temas. A desmenuzarlo, me parece bien, por supuesto está disponible en conexiónparques.com.ar el informe, para que no accedieron todavía, acá nosotros les traemos la información, pero lo vamos a analizar en próximos programas. Buenísimo, Alejandro, muchas gracias. Aprovechamos, bueno, no, nos metemos directamente con Leonardo. Leonardo, entonces, estamos con Leonardo Wagner, para los que recién se conectan, Leonardo Wagner es presidente de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Unión Industrial de Quilmes y director ejecutivo del Parque Industrial La Bernaleza. Ahora sí, ¿qué está pasando con el reordenamiento, la categorización de las empresas en la Provincia de Buenos Aires? Empecemos por ese tema. Bueno, puntualmente la realidad de la Provincia de Buenos Aires está separada básicamente en dos bloques. Uno es el bloque territorial de los municipios de lo que sería el primer cordón, todo lo que es el territorio denominado como AMBA, el área metropolitana. Y después tenés el resto de la Provincia de Buenos Aires que se va haciendo cada vez más difuso hacia un territorio de uso más rural. Los establecimientos industriales en lo que es el cinturón metropolitano tienen una particularidad que es un conflicto con el uso del suelo urbano. Entonces, al tener una densidad tan alta, la conurbación que determina ese bloque de edificios que uno transita desde La Plata prácticamente hasta Campana que ve todo un monobloc de edificios, eso tiene una convergencia de uso urbano donde hay casas y donde hay industria. Todo eso genera un conflicto por el uso del suelo y termina siendo en determinadas áreas muy importantes, San Martín, 3 de Febrero, Quilmes, Lanús, el norte de Buenos Aires, en el cual se necesita un lugar específico para ejercer la actividad industrial. Si bien el lugar ideal es el parque industrial, en todo el área metropolitana no tenés tierra para hacer parques industriales, con lo cual hay que habilitar espacios alternativos para poder hacer una verdadera política de reordenamiento urbano industrial, que es una tarea que nos estamos debiendo y en función de eso, cuando uno va a habilitar una industria, se encuentra con la convergencia normativa interdisciplinaria. O sea, no es que uno va al municipio y dice, hola, vengo a habilitar la industria y le preguntan dos o tres cosas. No, es un trámite verdaderamente engorroso, largo, donde depende el lugar, tenés que hacer trámites en el municipio, en La Plata, en la OPDES, que es la Agencia de Desarrollo Sostenible de la Plata, hidráulica. Bueno, el empresario se encuentra subordinado al cumplimiento de un montón de requisitos que verdaderamente le hacen perder el foco de su actividad. Toda esa convergencia termina en una categorización, se aplica una fórmula polinómica a la actividad, en donde se analiza puntualmente la superficie que toma la actividad, se analiza la cantidad de empleados, la potencia, la manipulación de las materias primas y el producto, el dimensionamiento del lugar y todo eso genera un puntaje. Esa fórmula polinómica, si te da menos de 11, sos categoría 1, si te da entre 11 y 25 y 24, sos categoría 2, más de 25, sos categoría 3. Todo eso que parece simple, te implica subordinarte a un régimen individual. Las categorías 1 y 2 las controla la municipalidad y las categorías 3 son controladas por la provincia de Buenos Aires. Hubo una modificación de normativa en el año 19, que desde que se sancionó la ley 11.459 de erradicación industrial en la provincia de Buenos Aires, se empadronaron, escuchaste números, 50.000 empresas industriales. De esas 50.000 empresas, solamente el 6% eran categoría 3. con la modificación del decreto 519, creo, si mal no recuerdo, del año 19, pasaron a ser del 6 al 27%. Todas esas industrias pymes se encuentran obligadas a cumplir un montón de requerimientos ante la autoridad de aplicación. Tipo de fluente, tipo de contaminación ambiental, calderas, particulado. Es agobiante. Hoy ser categoría 3 implica tener un departamento de medio ambiente en la industria que por lo menos tenga dos personas. Claro. Y eso es parte del costo argentino y eso es algo que verdaderamente no se habla. Ahora, Leonardo, está claro que es bueno cuidar el desarrollo de la industria para que se cuide el medio ambiente y hacer un control. Pero ¿por qué sería innecesario? Porque lo que estoy entendiendo es que tal vez hay de esas industrias que hoy están categorizadas como 3, tal vez no todas son necesarias para su operatoria o sí, ¿qué es lo que podría evitarse? Control del medio ambiente. Porque digamos, el cuidado del medio ambiente hay que tenerlo. Exactamente. El control no significa burocratización. Ok. Entonces, vos podés hacer una tarea en forma eficiente o deficiente. Nadie en su sano juicio hoy en día puede llegar a discutir que tiene que haber una conciencia ambiental de la industria. Hoy todo el mundo incide negativamente en el medio ambiente y la actividad verdaderamente debe ser controlada. Perfecto. O sea, eso dejémoslo bien claro. El tema es el desafío que tenemos que discutir, ¿cómo hacemos ese control? Nosotros no nos olvidemos que tenemos un triple nivel de gobierno. ¿Qué significa un triple nivel de gobierno? Que tenés reglamentaciones federales, que tenés reglamentaciones provinciales y que tenés reglamentaciones municipales. Si yo tiro, yo estoy en una jurisdicción que linda a un curso de agua interjurisdiccional y yo vuelco mi efluente líquido en ese curso de agua interjurisdiccional, estoy subordinado a cumplir la reglamentación de la Nación. 25.551, si mal no recuerdo. La reglamentación de la provincia, 19.459. Y la reglamentación municipal. Primero, ¿quién lee todas esas reglamentaciones para poder estar al día constantemente con todos los parámetros de los analitos que hay que hacer? Te paro ahí. Alejandro Winokur, una pregunta. Sí, mira, a ver, todo esto que contás, Leonardo, te diría que lo llevo casi en la diaria bastante cerca, justamente de acompañar y de ayudar a empresas a esto mismo, a esto mismo que decís, a relocalizarse en sectores industriales, parques y demás. Mi pregunto, mi duda es, a ver, como decía Lee antes, a mí me parece bien que haya controles y que se abogue por el uso correcto y por la protección del medio ambiente y de los vecinos especialmente. Ahora, ¿hay municipios que son más o menos flexibles que otros? Porque digo, si de golpe hasta determinado momento era el 6% de todo ese número de empresas que estaban llevando adelante el trámite, solamente categorizaban tres, ¿qué es lo que pasó? Que de un día al otro pasaron a ser el 20% o no recuerdo el número exacto, pero ¿por qué creció tanto? ¿De capricho o por qué se fue más estricto en el control? ¿O por qué se empezaron a preguntar y a plantear otras dudas? ¿Qué es lo que llegó a ese salto? Mirá, diste en el clavo, ¿no? No es que hay municipios, la norma es la norma, debería ser interpretada y aplicada en forma homogénea. Pero, como vos bien decís, tenés municipios que tienen una interpretación un poco más amigable a la industria y otros municipios no tan amigables a la industria. Lo que vos decís de qué pasó es que nosotros tenemos una práctica muy argentina de importar normas de Europa. Entonces, vos traés una norma de Europa y la aplicás directamente acá, donde los parámetros, los estándares, por ejemplo, en los PCB de los transformadores, los aceites que están en los transformadores. Nosotros extrapolamos una norma europea y la aplicamos acá, que estamos muy lejos de eso. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? Se hizo una actualización de los parámetros normativos y se modificó el decreto 1741, que era el decreto reglamentario de la ley de erradicación ambiental, y se pusieron requisitos mucho más altos, o sea, la vara se puso más alta. Cuando la vara se pone más alta, ¿qué fomentás? Que la gente pasa la clandestinidad, porque no es que vos vas a cumplir los PCB en 24 horas, porque el proceso de descontaminación de un transformador dura años y tiene un costo muy alto. Entonces, cuando pasan esas cosas, en las cuales no hay un análisis previo, donde se votan leyes y reglamentos sin tener caminado el territorio, porque lo que veo es eso lo que viene pasando hace 30 años en el país. Los funcionarios que levantan la mano en un Consejo Deliberante, en un Senado Provincial, no conocen la realidad de la industria, y mucho menos la problemática del reordenamiento urbano. Eso es lo que está pasando. No hay una conciencia, no hay una interfase entre la realidad y la legislación. Bueno, aprovecho para comentar, para leer más precisamente, lo que Andrés Mage, presidente del Parque Industrial Don Julio Steverling, de Luján, él daba un ejemplo en sus redes sociales, decía, una empresa, Grupo 3, hablábamos de tecnología, autopartes para el agro, abonos orgánicos, baldosas, si tiene una superficie superior a 7.000 metros cuadrados y necesita energía para funcionar mayor a 2.000 HP, aún si no generara residuos, entra en el problema que se debate. Hizo, bueno, sus presentaciones ya más en lo que tiene que ver el ámbito de Luján, ¿no? Pero esto es así como... Bueno, como decía mi mamá, para muestras solo hace falta un botón. Eso es lo que vos estás explicando, es así, es lo que te estoy comentando. O sea, una que no estaría incidiendo altamente en el medio ambiente, por ser, por ejemplo, el tema de autopartes, entra en esta categoría, entonces tiene un montón de requisitos burocráticos, ¿sería eso? Sí, lo que tiene el antecedente directo, algo leí del caso puntual, el antecedente directo es, hay un tema de una ordenanza que se discute su vigencia, que es la ordenanza urbanística, la ordenanza de erradicación industrial de Luján. Pero, a ver, un poco lo que preguntaba Ale, ¿no? ¿Por qué un municipio va a un extremo y el otro va al otro extremo? Y en el medio, ¿qué pasa? Acá en el medio se está discutiendo determinada cuestión, que es la erradicación, si es posible erradicar o darle la habilitación a una generadora de energía. Entonces, ¿qué se discute ahí? ¿Contamina o no contamina? Cuando vos tenés un sistema legal, que lo que te obliga es a llenar papelitos, o a llenar hoy en día jornados, formularios en la web, tenés una desconexión con la realidad, porque no necesariamente todo aquel que llenó todos los papelitos en forma muy eficiente, y logra una categoría menor a 3, quiere decir que contamine menos que una categoría 3, porque un categoriado puede contaminar mucho más que una categoría 3. Por eso lo que hay que buscar es una solución disruptiva, que haga más eficiente todo el sistema de habilitación o de erradicación industrial en la provincia más industrial de nuestro país. ¿Y cómo se empezaría a... ¿Se podría empezar a hacer ese debate o encontrar esa solución disruptiva? ¿Por dónde, si hoy te llaman y dicen, Leonardo, muy interesante, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es la primera idea o qué se puede hacer? Lo primero es destacar estos espacios de difusión y divulgación, que no son muchos, porque no pretendo dorar la píldora a este espacio, pero verdaderamente es uno de los pocos espacios en los cuales se plantean la problemática industrial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, primero generemos estos espacios, cuidemos estos espacios, apoyemos estos espacios e instalemos el tema, porque el tema este no se habla, porque no está en ninguna agenda política. Lo primero que te diría es empezar a hablarlo. Y después convocar al industrial, porque no lo hacen estos los técnicos. O sea, yo puedo convocar al mejor técnico de Bélgica y no camino el territorio de la provincia de Buenos Aires si hubiera tenido una muy linda norma de Bélgica, pero inaplicable a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te vas con esa norma de Bélgica, por decirlo de vuelta, a aplicarlo a la matanza? Entonces, primero hagamos una interfase de realidad, baño de realidad, qué se puede hacer, qué financiamiento hay para hacerlo, y empecemos a hablar de un código general, provincial de habilitaciones industriales. Muy bien. Bueno, pasamos a otro tema antes que se termine este primer bloque del programa, que es la problemática del abastecimiento de gas. La Unión Industrial del Gran La Plata hizo un informe, bueno, están todas las sectoriales muy preocupadas por este tema, y cómo lo vinculamos a esto con los parques industriales, a tu criterio. Mirá, el tema de gas es un tema vinculado básicamente a infraestructura, y a una cuestión de todos los males crónicos que tenemos en nuestro país. En el año 2005, yo escribí un artículo en La Nación, que se publicó en La Nación, que hablaba de esta problemática, y hoy en el 20, 22, estamos hablando de esta problemática, lo cual quiere decir que ya estoy bastante grande, porque estamos hablando ahora mismo muchos años. Pero bueno, te cuento un poco lo que me tocó vivir a mí, o sea, nosotros en el año 1990, mirá dónde me voy, Lidia, mirá dónde me llevaste, en el año 1993, 1994, en ese año empezamos o encaramos un régimen, en los 90 se encaró, tiene muchas cosas malas en los 90, pero tiene algunas cosas para destacar, como se hizo la ley de reforma del Estado, y se empezaron a modificar todo lo que es el sistema energético del país. Y se generó un sistema de energía, incluyendo gas, y primero energía eléctrica y gas, dentro de un sistema de libre concurrencia en el mercado. La verdad que funcionó muy bien, hasta que se empezó a desacoplar con el valor del dólar, y todos conocemos la salida de este régimen, que fue en el año 2001-2002. A partir de ese año, de esa fecha dramática, en la cual salimos violentamente del régimen de convertibilidad del peso, empezó a notarse la interferencia del Estado mediante subsidios a la tarifa. Hasta esa fecha, 2001-2002, la tarifa de gas, la tarifa de gas, no había subsidio por parte del Estado. El industrial y el usuario final domiciliario pagaban la verdadera tarifa. Cuando se empieza el sistema de subsidios, empieza a perder eficiencia el sistema. Cuando los sistemas pierden eficiencia, desaniman toda posible inversión productiva. Se empezó a desaparecer o a disminuir la exploración de hidrocarburos y por consiguiente del gas. Y toda esa desinversión empezó, empezamos a tener un envejecimiento, una anticuación del parque de generación. Empezamos a tener graves problemas de infraestructura que afectan el desarrollo industrial. Volviendo a la pregunta, ¿va a faltar gas o no va a faltar gas? Depende de un montón de variables. El año pasado le cortaron el gas a las pobres extracciones de gas licuado, de suministro de gas automotor. Bueno, le van a cortar, en otros países se le corta el domicilio, no se le corta la industria. A nosotros nos cortan a la industria, o sea, regulan a la industria. Entonces, lo que se está proponiendo desde la Unión Industrial, el otro día participé en un debate sobre este tema, lo que se está proponiendo es decir, bueno, si va a faltar gas, hagamos, por favor, señores, un programa de ahorro energético para que los que tenemos producción continua podamos coordinar cómo vamos a desacoplar el consumo ese. Entonces, tenemos gas, no sobra gas. Lo que hace falta es generar las condiciones para poder, no tenemos que ir a buscar la plata afuera, la plata la tienen los argentinos, y si generamos condiciones, el gas en tres años nos va a sobrar. Alejandro. No, más que una pregunta, solo acotar esto que dice, estoy de acuerdo, algo que repetimos tantas veces, Lía, en el programa, sobre los beneficios de erradicarse en un parque y demás, y cuando nos obligan las empresas a evaluar, ok, para erradicarme en tal o cual lugar, cuánta disponibilidad voy a tener, sea de gas, de energía y demás. Empresas altamente usuarias de este tipo de energías, es donde ponemos en la balanza y recomendamos o no ir a tal o cual parque. Pero sí, comparto lo que decís, que hay que planificar, ese es el punto, planificar y planificar para adelante. Sí, además recordamos que los parques industriales, uno de los beneficios que tienen es la eficiencia en la inversión de infraestructura, porque haces una única inversión para todos los servicios, pero para un grupo de empresas, y no para un barrio, para el otro, para cada punta de la localidad. Así que eso también es muy importante. Leonardo, cerramos con un mensaje final. ¿Este bloque te parece? Sí, nosotros, hay dos esferas, hay dos mundos en nuestro país paralelos, ¿no? Todo el mundo habla del dólar, de esto, de la fuga, de la situación política, y la otra realidad es la que todos los que tenemos que levantarnos a la mañana para pagar una quincena, tenemos que saber de dónde sacamos la plata. Y hay mucha más gente dedicada a abrir todos los días una industria que gente hablando del dólar y de las otras cuestiones que aparecen en los diarios. Por eso, yo estoy totalmente convencido que si empezamos a mirar verdaderamente a todos los que hacen el trabajo productivo día a día, es el lugar donde vamos a encontrar nuestro desarrollo futuro. Muy bien, la palabra de Leonardo Wagner, abogado, experto en industria y parques industriales. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tirá y perforá llantas para que no acumulen agua, limpiá floreros y debederos, recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Muy bien, seguimos en Conexión Parques y ahora sí vamos a las breves de Pymes con nuestro micro de Somos Pymes. Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación. Y la noticia de hoy es que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación actualizó los topes de facturación que determinan los parámetros por los cuales las empresas se encuadran dentro de la categoría MIPIME y les permite obtener el certificado correspondiente. Las nuevas categorías entraron en vigencia a partir del primero de abril. De las 1.695.881 empresas que actualmente cuentan con el certificado vigente que expide el Ministerio de Desarrollo Productivo, la mitad corresponde al sector de servicios, 49,5%, casi un cuarto del total pertenece al sector del comercio, 24,3% y el porcentaje restante se divide entre los siguientes sectores. Industria, 13%, agropecuario, 8,8%, construcción, 4.3% y minería, 0.1%. Por su parte, la distribución según el tamaño indica que su gran mayoría, el 95,6%, pertenece al tramo micro, 3,7% al tramo pequeñas y 0,7% al grupo medianos tramo 1 y 0,03% al segmento medianos tramo 2. Según el análisis de una entidad sectorial, las nuevas categorías presentan incrementos respecto de los topes vigentes en marzo del 2021 de 81,7% para las microempresas, 89,2% para las pequeñas, 73,9% para las medianas tramo 1 y para las medianas tramo 2, 78,2%. Por otro lado, ya abrió la inscripción para el ciclo de formación industria 4.0 y transformación digital para la innovación productiva que dicta a DIMRA destinado a mandos medios, jefes, supervisores, gerentes y dueños de pymes. Está compuesto por 10 actividades de formación a cargo de distintos profesionales expertos en la temática. Es virtual y dura 15 semanas. Ha sido todo por hoy en este micro de Somos Pymes. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Bueno, temón Alejandro, temón Alejandro, este tema del gas. Hay otro tema que es el de los bloqueos también, que tenemos dos, tres minutos para hacer una mención, también aprovechar a Leonardo sobre este tema. ¿Qué te parece Alejandro si tocamos este temita de los bloqueos que tanto preocupa y que hay mucho dando vuelta? Sí, por supuesto. Estuve esta semana que pasó con uno de los referentes de la agrupación Antipiquetes, con lo cual en otro momento si querés lo podemos invitar, podemos charlar con él, Bernardo Fernández, que no sé si recordarás que se ha hecho público. Sí. Sí, por eso digo que le cerraron, le bloquearon el ingreso al parque que la administra o que gerencia, con lo cual había sido un caso resonante, pero prefiero escuchar la opinión de Leonardo y que nos dé su parecer. Leonardo. Bueno, lo sufrí en carne propia en el año 2011. El antecedente de esto es una falta de compromiso de la justicia en intervenir. No es en todos los casos, ni en todos los casos se va por el camino que corresponde. Hay que denunciar. Los bloqueos son ilegales. Nosotros desde la gremial sostenemos que hay que denunciar. Ahora bien, también hay una realidad de que no todo el trabajo es totalmente irregular. Entonces, esta gente que en principio plantea la reivindicación de un derecho del trabajador, se vale de eso para encontrar una fisura en la cual pueda entrarle al industrial y pueda reclamar algún tipo de soborno, que es el caso que trascendió en la provincia de Buenos Aires. Por eso, lo que más recomiendo es acercarse a la gremial local, trabajar en conjunto, participar. El industrial tiene que participar. Y la participación hace la fuerza y el camino correcto es la denuncia. Muy bien, Alejandro, te cuento que ahora también vamos a seguir hablando de industria desde el sector público. Y ya tenemos en línea a Mario Lozano, secretario de Desarrollo Económico de Quilmes. Buenas tardes, Lozano, Lía Gelfi y Alejandro Winokur y Leonardo Wagner. Los saludamos. Bienvenido a Conexión Parques. ¿Qué tal, Lía, Leonardo, Alejandro? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, un gusto tenerlo esta primera vez. Esperemos que también podamos seguir tocando otros temas en adelante. Pero hay algo muy importante que queríamos preguntarle, que es cómo es la articulación de la industria, la academia y el municipio que ustedes vienen realizando desde el municipio de Quilmes. Mira, primero nosotros entendemos que esa articulación justamente que vos mencionás, que está definida por ese gran pensador industrial argentino que fue Sábate, y que denominamos el Triángulo del Sábato, que es poder conectar al Estado con las necesidades de la industria y la producción industrial y al conocimiento a través de las universidades en particular. y para eso hemos empezado a trabajar en convenio con la universidad y en conjunto con el Parque Industrial La Bernareza en principio, pero seguramente vamos a seguirlo en otros lugares de Quilmes. La instalación de actividades conjuntas en particular que tengan que ver con la formación, con la mejora de las capacidades de nuestra industria, en lo que llamamos la industria 4.0, de habilidades tecnológicas, por supuesto de software, pero también de automatización y control industrial y que tienen que ver con la mejora de calidad de nuestra producción, la capacitación del personal y por supuesto el desarrollo de nuevas alternativas. ¿Leonardo? Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo creo que desde Quilmes tenemos mucho para contar, yo creo que estamos encarando verdaderamente, creo que ahí tenemos que comunicarlo y hacerlo mucho más fuerte en cada oportunidad que tengamos el trabajo que se está haciendo desde la administración municipal, la universidad y los industriales de Quilmes en repotenciar nuestra industria para no perder el tren del avance tecnológico. Y creo que como vos bien dijiste, la academia es un actor fundamental, pero el municipio viene demostrando que tiene un verdadero interés en hacer un desarrollo sustentable de la industria local. Quizás vos puedas contarnos un poquito más desde la competencia de tu área, todo este compromiso que está poniendo en marcha la Intendencia. Bueno, claramente Mayra nos ha pedido que trabajemos en este sentido, a mí me toca tener algunas facilidades de contacto con la universidad por mi propia carrera previa como autoridad en la Universidad de Quilmes y después como autoridad en el sistema universitario nacional. Entonces uno puede rápidamente, tiene por lo menos ya superadas algunas barreras de comunicación que a veces se producen entre la industria, el Estado y la universidad y entonces ahí aprovechando estas posibilidades, me parece que hemos establecido por primera vez en la historia de Quilmes una unión, un trabajo conjunto que va a empezar a dar sus frutos muy, muy rápidamente y que nosotros sintetizamos en lo que llamamos Quilmestec, que a partir de Quilmestec vamos a desarrollar tres grandes líneas. La primera es el fortalecimiento, la capacidad de desarrollo de nuestras industrias a través de la capacitación, de la generación de nuevas posibilidades. La segunda línea es la incubación de nuevos desarrollos industriales en estas industrias del conocimiento y por supuesto estamos trabajando en políticas que tengan que ver con mejorar la instalación y el desarrollo de nuestros parques industriales y la tercera línea es más a largo plazo que tiene que ver con actividades de difusión del conocimiento, de impulsar que la industria del conocimiento llegue muy temprano a nuestros estudiantes en el nivel secundario, incluso en el primario, para que ya nuestros chicos, nuestras chicas se empiecen a interesar en estos desarrollos, piensen en poder ser emprendedores o en trabajar en nuestras industrias más consolidadas y me parece que esas tres líneas de trabajo cerrarían una gran tarea hacia el futuro. Claro, justamente el tema de los parques industriales como ámbitos también para esta formación y tener escuelas y centros dentro de los parques industriales es fundamental para llegar a las pymes y a la comunidad también y dar oportunidades y yéndonos ya más a lo que tiene que ver con el abordaje del reordenamiento de las industrias pymes en el municipio que están radicadas fuera de los parques industriales, ¿cómo piensan abordar este tema? Mira, nosotros ahí estamos trabajando junto con el Consejo Deliberante una ordenanza para parques industriales que entendemos que va a mejorar, va a generar un ambiente de desarrollo para el distrito y de instalación de nuevos parques industriales. A mí me da la impresión y a todo el equipo de Mayra en la Intendencia nos da la impresión de que los parques industriales permiten un ordenamiento de la actividad, permiten una interacción entre las industrias, una economía, desarrollo de economía circular, cubrir las necesidades de aquellas industrias nuevas que se están intentando desarrollar para potenciar ese desarrollo inicial que siempre es muy difícil. Nos parece que los parques industriales son el lugar óptimo para que esto se desarrolle y bueno, vamos a tratar de apuntalarlo. Bien, porque en el municipio existen dos parques industriales. Leonardo, querías hacer una pregunta. Sí, Mario, yo la verdad que destaco la intervención del municipio, fue consultada de la Unión Industrial Local sobre las propuestas que teníamos para acercar, se trabajó esa ordenanza, está bien que lo digas vos, yo la conozco, trabajé, estuve vinculado al cuerpo técnico de la ordenanza, comparto plenamente que en esa ordenanza está la llave, una de las llaves del desarrollo industrial de Quilmes y que esto es algo bastante, bastante nuevo en lo que es el área metropolitana. Creo que lo va a seguir bastantes municipios del conurbano. ¿Cuántas pymes hay hoy industriales en Quilmes que deberían ser relocalizadas o deberían pensar en fomentar su relocalización? Mira, no tengo el número, pero Quilmes tiene muchísimas pymes fuera de los parques industriales que podrían ser relocalizadas o también hay que pensar que los parques industriales, como te decía recién, pueden ser el lugar de instalación de nuevas empresas, emprendimientos que no están todavía en el distrito y que seguramente van a poder encontrar ahí un ambiente de trabajo mucho más adecuado y por supuesto más interesante para esa inversión que esperamos que se vaya materializando con el tiempo. El municipio además de reordenar tiene espacio para la erradicación de nuevos proyectos y a la vez atraer inversiones de otros lugares a esta zona. Hay un número que trabajamos desde el Gabinete Técnico del Parque Industrial La Bernareza que nosotros hicimos una ecuación que se la alcanzamos en su momento al municipio donde creemos, estamos convencidos que por lo pronto, como no hay tierras en Quilmes para hacer el parque industrial clásico, creo que podemos llegar a aportar en 3 años más de 500.000 metros cuadrados industriales mediante la herramienta de la refuncionalización. Tenemos fábricas como la ex Kimberly Clark, tenemos fábricas como proyecto de lo que era la ex Mazú, que está papel Pampa, bueno, tenemos el caso de la Bernareza, todo el camino de Zapiola tenemos el estado de Domecq, bueno, así sucesivamente que nosotros estimamos que podemos aportar prácticamente 500.000 metros cuadrados que podrían albergar a la relocalización de cientos de pymes que están hoy en conflicto con el uso urbano. Así es. Nosotros entendemos que es necesario actualizar las normas que rigen los parques industriales para poder abarcar a este espectro que vos mencionaste, exactamente. Claro, estamos hablando de normas, serían provinciales, correcto, o, sí, las provinciales o las nacionales. No, las normas locales también. Ah, municipales. Adaptar, exactamente. Hay una herramienta, dentro de la legislación provincial, el artículo segundo determina los pequeños parques o los parques industriales municipales, que es una herramienta que utilizó muy bien Berazategui y creo que tenemos la oportunidad en el resto de los municipios y hemos tomado la iniciativa desde Quilmes en trabajar en desarrollar esta potente herramienta para dar una solución efectiva a la industria del pyme. Mario, ¿qué se viene para el 2022 en el reordenamiento y en esto que estamos hablando en Quilmes y qué se proponen? Fundamentalmente esto que venimos hablando, la posibilidad de crear estos pequeños y medianos parques industriales que empiecen a surgir justamente porque compartimos el diagnóstico que recién creo que dijo Leonardo, que hay en Quilmes muy poco espacio donde intervenir, muy pocos previos grandes donde intervenir y localizar parques industriales tradicionales y en cambio sí tenemos este espacio para refuncionalizar algunas industrias que existen o terrenos industriales que ya tienen existencia y poder compartirlos en pequeños y medianos parques industriales como efectivamente hacen algunos municipios vecinos. Alejandro Winokur. Sí, a ver, un comentario y después una consulta. En principio acuerdo con esto que plantaba Leonardo en relación a el refuncionamiento, la refuncionalización de espacios o industrias que han quedado en el tiempo a veces obsoletas y a veces nada, que perdieron en la posibilidad de reubicar, con lo cual a su vez también celebro que Mario va a estar trabajando en todo esto y me parece que ahí hay una punta de lanza más que interesante. Y el otro tema, para hoy radicarse o para hoy ubicar alguna empresa, alguna industria todavía en algún espacio que quede en Quilmes o demás, ¿qué pasa respecto de las exenciones? ¿Tenemos algo para ofrecerles? ¿Tenemos beneficios más allá de la radicación en sí? Mirá, Quilmes no tiene una política de promoción industrial clara, para eso también necesitamos tener una nueva ordenanza donde se establezcan los beneficios, donde se establezcan en forma genérica, por supuesto, las condiciones de instalación de nuevas empresas y sobre todo pensando con mucho más énfasis en las industrias que llamamos industrias del conocimiento, en donde la relación entre la producción, los bienes conseguidos, las divisas que esas industrias pueden traer a la región y al país es mucho más importante y son escenarios escenarios donde nosotros quisiéramos que Quilmes avance en su desarrollo. Esencialmente entendemos que a la industria como un motor, y sobre todo a la pequeña y mediana industria, ¿no? Como un motor de la generación de puestos de trabajo, de puestos de trabajo de calidad y al mismo tiempo con la potencialidad que tiene para romper esta restricción externa que tanto afecta a la Argentina que tiene que ver con el flujo de divisas. Bien, Mario Lozano, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad, todo lo que están trabajando y todo lo que hemos comentado en esta entrevista. Por supuesto que vamos a estar siguiendo de cerca este proceso que lleva muchos años, el reordenamiento, y atentos a todas las novedades, noticias y cuestiones legislativas también que desarrollen desde el municipio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Mario Lozano, Secretario de Desarrollo Económico de Quilmes. Muy bien, y seguimos, ya está, va, seguimos, pero ya tenemos nuestro último espacio de programa, muy interesante. Alejandro, querías comentar algún tema al respecto, si no, yo tengo mis breves de parques que como siempre me quedo corta de tiempo para contarlos. No, solo hay un potencial interesantísimo en, como dijo Leonardo, él sacó el punto de Quilmes y zona sur, pero la realidad es que a lo largo de todo el conurbano, en el AMBA, incluso en la ciudad, hay montones de edificios que han dejado de ser útiles para la función a la cual fueron creados originalmente, y hoy pueden y deben albergar industrias, pymes, y hay mucho, mucho para hacer ahí, sin necesidad de tener más tierra o volver a construir o grandes inversiones, sino solamente adaptarlos para el contexto actual. Muy bien, bueno, nos quedaron varios temas, uno que es muy interesante, justo en los breves de parques, no fue a propósito, pero vale. Tenemos que el Parque Industrial La Bernaleza comunicó que habían sido realizados exitosamente las pruebas de la red de incendio instalada, y esto es un tema sumamente importante que no lo podemos desarrollar ahora, pero sí lo podemos dejar planteado, al menos un mensaje corto sobre por qué esto es importante. Yo diría que más que importante, creo que está atado a la erradicación de toda industria y que pueda funcionar un parque. Un parque no puede existir si no tiene un sistema de prevención de incendio, y todo parque en su génesis tiene que tener desarrollado este plan estratégico de contrafuegos. ¿Por qué? Porque cuando pasan las cosas ya es tarde. Entonces, muchas veces esto se tiene que dejar de ver como un costo y se tiene que valorar como una inversión. Es lo que cuida cada centavo invertido en una industria. Por eso, la línea que te dejo es pensemos y hablemos más de los sistemas de prevención de incendio. Muy bien, quedó planteado el tema, Alejandro, que es muy interesante y también hace a esto de los parques inteligentes, ¿no? También hay un punto importante en este tema de prevención. Con lo cual, ya estamos en el cierre. ¿Un mensaje final, Alejandro, y ya nos despedimos? No, no, más que nada agradecer la visita de Leonardo. Muy interesante que podamos tener ida y vuelta con los principales interlocutores involucrados en todo lo que tanto nos gusta y nos atrapa de los parques industriales y la industria en general. Así es, así es. Muchísimas gracias, Leonardo. Esperamos tenerte pronto otra vez por acá. Y gracias otra vez. No, gracias a ustedes. Como te dije antes, Ale, Lía, la difusión, este espacio hay que cuidarlo. Son retoños que tienen que prender fuertemente para empezar a instalar los temas que verdaderamente nos interesan a los industriales. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por ese mensaje que es importante para nosotros también. Así que lo agradecemos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Recuerden, 18 horas, AM1220, Ecomedios y todas las plataformas digitales. Que tengan felices Pascuas y hasta la próxima semana. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad.